En Italia están asombrados con la gran actuación del Memo Ochoa para el empate del Salernitana. El equipo italiano pudo mantener el empate gracias a un espectacular Memo Ochoa que aún siguen diciendo que no merece estar en la selección mexicana. Con estas actuaciones creen que le van a quitar el puesto al memito imposible. El jugador mexicano Jorge Sánchez ya ha dado un paso significativo en su carrera futbolística. Al llegar al puerto de Portugal ya aterrizó en este país para firmar su contrato y de acuerdo a Fabricio Romano informó que el viaje de Jorge Sánchez a la ciudad lusitana aumentó la especulación para que ya mismo firme su contrato y pueda jugar la Champions League con el mejor equipo de Portugal. Pasar del Ajax al puerto es muy bueno para Jorge Sánchez, no cualquiera va a ese club. Y esta vez el mexicano la va a romper confianza, yo le tengo, ustedes no sé. Antes de seguir no olvides darle like al video y suscribirte al canal porque eso es mucho muy importante. El Chucky Lozano ya acordó su traspaso al PSV Eindhoven. Tras una semana de negociaciones entre el PSV y el Napoli de la Serie A, el futuro del mexicano el Chucky se ha definido pues el ex Pachuca terminará regresando a la Eredivisie de Holanda para jugar con el club granjero. Tras cuatro temporadas en la Serie A con el Napoli, club que pagó más de 45 millones de euros por su ficha al PSV. El Chucky sale por la puerta de atrás entre comillas ya que ganó el Scudetto y también clasificó a cuartos de final de la Champions League. Así que agradecidos deben estar los napolitanos. Nada de macanas, nada de decir que este fue un vendehumo. No, no, no. He visto muchos comentarios de ese tipo y no puede ser de esa manera. Es un histórico y va a estar en la lista dorada de los mejores jugadores del Napoli. Esta temporada vamos a verlo en la Liga de Países Bajos al Chucky Lozano en el club, en su casa, en su hogar. Va a estar ahí presentes. Así que suscríbanse al canal y denle like al video porque vamos a estar siguiendo todo lo que pasa con los mexicanos en el fútbol del viejo continente.